Dicen Que son amores y que mi corazón no ha palpitado Dicen que estando lejos también se añora Pero no saben que, que cuando, cuando me enamoro Yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Dicen que yo no sé, pero son amores Y que mi corazón no ha palpitado Dicen que hay un vacío dentro de mi alma Pero no saben que, que cuando, cuando me enamoro Yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me se enamora de mí